Buenos días aquí HappyCleric en un nuevo vídeo y el día de hoy tenemos el unboxing de la serie Strongbone, esta serie que se decía que no iba a salir a México pero al final sí y pues tenemos seis sobres para abrir a ver si nos sale las figuras que queremos, queremos al guardia de honor, al ODST y al Marine, son los que me interesan más y pues vamos a abrirlo, algo interesante que pasó es que fui a Horrera a comprarme la Mongoose, la Gongos creo que se llama, de Halo 5 pero estaba indeciso porque igual estaban estas cápsulas de ODST y pues dije cuál me compro estas o no sé y pues vamos a abrirlo, vamos a abrir el primer sobre, esperemos tener suerte, de hecho no viene el código, eso fue lo malo que no viene el código, está tapado por código de barras así que no pude ver cuál era el código de cada sobre y pues en realidad no sabemos qué figura nos salga así que el primer sobre incluye, creo que es, ah miren, es el Spartan Hunter, sí de hecho sí, el Spartan Hunter, wow, todo plateado, lo vamos a dejar aquí y después lo vamos a armar, de hecho no he visto bien las figuras, de hecho sí tenía una espada de energía, qué raro, pasamos con el segundo y pues sí estaba muy emocionado cuando lo vi, de hecho dejé la Gongos y también la cápsula ODST y dije, no tengo que comprármela, oh vaya, creo que ya tenemos un problema, tenemos dos Spartan Hunter, ah pues como que no me agradan mucho estos Spartan Hunter, no sé, no me llaman mucho la atención, esperemos que los demás, si este, si tengan las figuras que queremos y pues todavía quedaban otras tres, tres, tres sobrecitos, así que pienso ir el día de mañana, espero, espero, y pues vamos a ver qué incluye, ah bueno, ese es diferente, creo que es un Spartan War Master, creo, sí, creo que sí, en color blanco, bien, lo pasamos por acá, y ya solo quedan tres sobrecitos, ya me estoy preocupando, creo que este es el Grun, porque se siente, siente que está como grande, creo que sí es el Grun, y, ah no, es el, es el Brut de los Desterrados, sí, Brut de los Desterrados, y pues lo dejamos acá, y el, y, ah, ya me había gustado, el último sobre iba a decir, espero que sea por lo menos el, 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 el guardia de honor, el que lo dudo mucho, el ODST, o el marín, aunque sea, y tenemos, ah, el ODST, genial, 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 bueno, tenemos aquí el ODST, y el último, que dudo que sea el guardia de honor, ya sería mucha suerte, pero, da la casualidad que siempre en, en los últimos sobres es que me da buena suerte, así que, que no se ha repetido que es el marín, y, no, no es el marín, es el Spartan Hunter, creo que al final voy a odiar al Spartan Hunter, y pues, ya no queda los sobrecitos, ya no, y, pues, vamos a armarlo, bueno, aquí ya estamos con las figuras ya armadas, y, pues, vamos a ver, la, en detalle, lo que son las figuras, y, pues, aquí tenemos, no lo había visto, que el Spartan Hunter es súper común, yo sí es súper común, este, el Warmaster igual, y el Brut, y es de los raros, es el ODST, y, pues, vamos a checar, primero el Brut, que creo que es el que más me gustó, eh, tiene estos detalles en color, eh, blanco, eh, no, este, azul, y, de hecho, se parece mucho al que viene con el, customizer, no, el de, ah, no me acuerdo, un set de los Brut, donde venía un azul, eh, de hecho, aquí lo tengo, tiene como detalles similares, solo que cambia un poco, ah, aquí lo tengo, y viene con un, eh, martillo, este, en color como azul, gris, un color medio raro, un martillo, gravitatorio, y, pues, eso es lo que es la figura, está bastante bien, el color de esta serie, como que no me llama mucho la atención, está como muy apagado, tenemos a este ODST, que me gustó bastante, es un raro en la serie, y, pues, está bastante bueno, de hecho, tiene el mismo color que el martillo, y tiene ese detalle de color plateado, y, detalles en color negro, y nada más, algo curioso es que cada figura, en, cuando la abrí, noté que ya estaba armada, de, todo el cuerpo, eso sí es nuevo, nunca, nunca había visto eso en una serie, tenemos a este Wormaster, que igual es común, en color blanco, igual, me gustó, me gustó este, este Spartan, y viene con unas agranadas Covenant, me parece, y ahora sí, pasemos al Hunter, pues, es la figura súper común, y, pues, en lo personal, no me gusta la armadura, y, no me gusta el color, de hecho, no me gusta nada de esta figura, este, ni siquiera la arma, es una espada de energía, que, de hecho, me gusta más la espada de energía, que, había antes, que es esta, esta espada de energía, era la mejor, pero, bueno, creo que es la peor figura que hay, de hecho, hasta me gusta más el Grun, el Grun no está chido, y, pues, tiene todo plateado, y, con un visor naranja, y, pues, eso nada más, de hecho, creo que nada más voy a conservar uno, y los dos los voy a vender, pero, pues, no sé, es que, el color plateado se me hace muy, muy feo, ni siquiera tiene negra las manos, están plateados todos, es como que, a ver, pasen todas las figuras del lot que no se vendieron, y, a pintarlas en plateado, algo así, me imagino que pasó, pero, pues, bueno, es lo que hay, igual, lo, el color plateado me recuerda mucho cuando pinto mis figuras de plateado, así, medio raros, pero, pues, bueno, y esto sería el abriendo sobrecitos de la serie Storbo, y, pues, iré mañana a ver si no me sale otro lot, aunque, ahora, pensándolo bien, tengo Spartan Mark IV, igual en plateado de la otra serie, de la, ¿cómo se llama? la otra serie donde salía, este, ¿dónde está? aquí está, estos Spartan, a estos Spartan me refiero, tengo cuatro, así que, pues, si vuelven a una batalla entre ellos, no estaría tan mal, o algo así, pero, pues, bueno, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado, soy HappyClery, y nos vemos en otro video, adiós. ¡Gracias!